¡Ey! ¿Qué hay, YouTube? Ya estamos aquí en la segunda parte, segundo tiempo del partido México contra Ecuador. Entonces vamos a ver cómo nos va, a ver si ahora sí podemos meter un gol, porque la verdad nos están poniendo mucha presión. ¡Ah! ¡Hijo de otra vez! ¡Vamos, Chicharito! ¡Vamos! ¡Caten! ¡Otra vez un globotote! Bueno. ¡Ay! Ya le sacó, le sacó, le sacó. Eso es todo. ¡Vamos, guardado! ¡Sácale! ¡Saca de banda, vamos! ¡Vamos! ¡Adrián Aldrete! ¡Héctor Herrera! ¡Mete pierna para quedarse con la pelota! ¡Ahora Paul Aguilar! ¡Uy! ¡Qué pelota metió! ¡Buel disparo! ¡Golazo! ¡God damn it! ¡Uh! ¡Qué golazo, me! ¡Qué golazo! ¡Y de Giovanni, eh! ¡Qué gobo! ¡Todo pinche Giovanni es cabrón! ¡Mira qué golazo! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Empezando a la segunda mitad con buen golazo! ¡Giovanni dos Santos! ¡Ah! ¡A pesar de que! ¡Fue el que metió el gol! ¡Y la verdad! ¡Pues la verdad! ¡El! ¡La cara! ¡El parecido a Giovanni dos Santos! ¡No es mucho, eh! ¡La verdad! ¡No se parece nada! ¡Yo creo más bien! ¡Vamos, Guardado, Guardado! ¡La tiene suya! ¡Tuya! ¡Otra vez! ¡Rebote! ¡Vamos a ver, Guardado! ¡Guardado! ¡Ah! ¡La tenía toda solita suya! ¡Y se la perdió! ¡La perdió! ¡Katemen! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ya está! ¡Adean Aldrete! ¡Uh! ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! ¡Katemen! ¡Ay! ¡No! ¡Fue muy adelantado! ¡Fue muy, pero muy adelantado! ¡Oh, su madre! ¡Katemen! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Quítasela! 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 ¡Ah! ¡Nos quieren empatar estos güeyes! ¡Ahí está! ¡Qué golazo de Giovanni Cate! ¡Mine! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Vaya chicharito, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fue aquel! Por Montero Ese es todo Montero a ver si es cierto A ver si tu puedes aunque sea Oh eso es todo Eso todo guardado Vámonos llévatela Llévatela Solito Giovanni ¡Giovanni! ¡Gooooooool! Otro de Giovanni ¡Gatemen! Y su pinche mar Que bonito se lo llevó Todo se lo llevó ¡Gatemen! Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Bueno ya llevamos dos Y el partido va en el 67 Estaba guardado Este wey es bueno para robar ¡Gatemen! 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 Tiene preparado mucho Y la entrada Al balón sale ¿No fue de falta eso? No lo puedo creer Vamos guardado ¡Vamos! Andrés Guardado ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Nada? Tampoco ¡Pinchador! Entonces Se la está perdonando bastante ¿Qué pues? ¿Qué pues? Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Realmente es una cosa impresionante Como cantan las tribunas Es una cosa impresionante Cúbrelo, cúbrelo Cúbrelo Oh, buena Ochoa, buena Eso es todo chingado Todo Ochoa, tranquilo, tranquilo Vamos a sacarla del área Giovanni 200 Ah God damn it Queda clarito después de escuchar el grito Mario Que en el próximo parón en el juego habrá cambio Lo debería hacer Pero lo más pronto Buena, buena Ochoa, buena, buena Vámonos, vamos Sáquenla del área Qué buena, buena, buena Herrera Vamos, vamos Chicharito Otra vez te perdiste Otra chicharito Vamos, no le hace Hoy no estudia el chicharito Ni modo A veces pasa No estudia Se va de la cancha Mario Poco Le extrañarán, ¿no? Con lo poco que pareció que estuvo Sí De entrada Nos aventaba en la lista Dentro de los once Pero no lo hemos visto En ningún momento del partido Wow, wow Bueno, vámonos Héctor Herrera Ahora Paula Aguilar Buena Centro, centro, centro Gol A su madre Gol Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Quédala, quédala Quédala Buena, buena Chicharito Hernández Uh 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 Ah Tira la esquina Tira la esquina Que, no No fue No lo puedo creer Se topó en él Oh my God Ese se fue Se está yendo Que, pues Quédense la Quédense la Quédense la Bueno, bueno El hecho Solamente Caminando Llegó a esa pelota Bueno, el hecho Despejala Uh Que se la quito Uh Héctor Herrera Buena, buena Buena Vamos Uh 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 Jajcu Uy Ah Bueno ¡Buena, ganamos! ¡Uff! Estuvo bueno, bueno, muy bueno. ¡Qué partidazo, qué partidazo, eh! La verdad. ¡Uff! Ahí está. Final 2-0. Ojalá y les haya gustado el video y pues... Están las peticiones. Ahí está el gol anulado de Chicharito. ¡Tío, hombre! ¡Eh, qué! ¡Ah! El pinche ahorita. No te hueles, fuera de lugar. Y dos de peligro que casi fueron gol. En el travesaño toparon. Y luego ese que tapó el Ochoa a su madre. Ese sí fue una salvadota. Muy buena el Ochoa, muy buena. Y otro que topó ahí, en el travesaño. Y el otro... Bueno, pues, ojalá les haya gustado el video. Yo, la verdad, me divertí. Les doy gracias por tomar un poco de su tiempo al ver el video. Es más que nada. La verdad. Y pues nos vemos al próximo video, YouTube. Y ya saben, este partido fue un partido de predicción. Y pues ganamos. Ojalá y sea así sea de una realidad real. El juego va a ser el 28 de marzo en Los Ángeles, California. Y pues nos vemos a la próxima, YouTube. Bye. Bye.